El tablero con Fray Nelson Cuando Juan Pablo II inició su pontificado, nos invitó a abrir las puertas al Redentor. Hacia el final de su pontificado, publicó una obra cruzando el umbral de la esperanza. Vino luego el Papa Benedicto, quien también, hacia el final de su pontificado, nos habla del año de la fe y publica un documento, La Puerta de la Fe. ¿Qué nos quiere decir el Señor con todo esto? Nos está hablando de movimiento, nos está hablando de entrar en la lógica de Dios. Hablemos de fe, hablemos sobre la fe, hablemos con fe. En la clase de hoy, ¿Qué es la fe? Gracias a las sugerencias de ustedes, hemos querido tener toda una serie, toda una temporada, sobre los fundamentos de espiritualidad. La verdad es que la vida del Espíritu es el corazón mismo de la vida cristiana. Nos dice el apóstol San Pablo, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Lo cual indica, que esa acción del Espíritu Santo en nosotros, no es un adorno, tampoco es el privilegio de unos pocos, tampoco es la excepción de aquellos que llamamos los santos, sino que simplemente toda vida cristiana está llamada a ser una vida espiritual. Pero hay que encontrar un fundamento sólido para nuestra espiritualidad y hemos visto que en ese sentido abunda la desorientación. Yo creo que nuestro tema del día de hoy nos va a ayudar a dar un paso más en lo que ya hemos recorrido para tener verdadera claridad sobre cuál es el fundamento de nuestra vida espiritual. Es que vamos a hablar de la fe y viene muy a tiempo, yo creo, esta reflexión porque al ofrecer por primera vez este contenido lo hacemos en el año de la fe que fue convocado por nuestro Papa Benedicto XVI. El año de la fe y el don de la fe y la puerta de la fe estos son términos que nos resultan familiares, estoy seguro una vez que hemos oído todo el despliegue que nuestra Iglesia Católica ha hecho seguramente el logo del año de la fe esa barca que tiene como mastil la cruz es ya familiar para muchos de nosotros ¿Pero qué es la fe? ¿En qué consiste la fe? ¿Se puede llegar a la fe? ¿Se puede perder la fe? Estas son algunas de las preguntas que vamos a abordar el día de hoy. Empecemos por el principio cuando nosotros hablamos de fe es importante distinguirla de la fantasía una cosa es cuando mi mente imagina cosas cuando mi mente hace conjeturas o suposiciones y otra cosa es la fe ¿Y la gran diferencia cuál es? Yo creo que la gran diferencia está en el origen que tienen las cosas mira la fe nace como una respuesta Es decir, frente a una propuesta se da una respuesta cuando alguien por ejemplo me propone un negocio esa es una propuesta si esa persona me resulta digna de crédito si tengo confianza en esa persona y si me parece que ese negocio es lícito y que va a rendir lo que se espera entonces doy una respuesta observa que eso es la fe pero el presupuesto para la fe es que tiene que haber una propuesta la fe no parte de mí el comienzo de la fe no es mi mente el comienzo de la fe no es mi inteligencia no es mi cerebro el comienzo de la fe es una propuesta y en el caso de una fe que podemos llamar natural o que podemos llamar fe humana esa propuesta me la hace otra persona por ejemplo el que me presenta unos papeles para invitarme a que yo entre en una cierta aventura comercial un proyecto nuevo de inversión vamos a construir todo un plan de vivienda en tal o cual ciudad y creo que este puede ser un gran negocio para usted es una propuesta pero es una propuesta humana y frente a esa propuesta humana yo evalúo a la persona veo que quizás es suficientemente confiable y entonces doy una respuesta y esa respuesta será también de fe humana a una propuesta humana viene una respuesta humana ¿qué podemos decir de esa fe humana? podemos decir que la fe humana responde a los análisis que alcanza a hacer mi mente y que apuntan a que hay razones para confiar pero yo no le pongo toda mi confianza a esa persona yo no le entrego toda mi vida yo le entrego en el caso de una inversión económica le entrego algún dinero pero yo no le voy a entregar por ejemplo todo el patrimonio de toda mi familia eso no es lo que uno hace lo mismo sucede por ejemplo en otro caso digamos cuando voy al médico el médico me parece una persona bien preparada me parece una persona profesional seria y esa persona me dice que tengo que tomar un cierto medicamento un cierto remedio decimos y entonces yo tengo fe humana en ese médico y tomo ese medicamento pero si ese mismo médico me dijera que yo tengo que cambiar de religión o si ese mismo médico me dice que debo comprar tal o cual automóvil o si ese mismo médico me dice que tengo que invertir dinero para comprar un castillo en la República Checa pues yo digo espera espera un momento tú como médico me inspiras confianza pero para invertir dinero en la República Checa o para comprar un nuevo automóvil o para hacer otro tipo de gasto o para tomar otro tipo de decisión pues hasta ya no llega mi fe contigo es decir la fe humana se apoya en las en los análisis que nosotros podemos hacer con nuestra razón y tiene siempre un límite y ese límite es límite en todo sentido límite en las personas límite en los esfuerzos límite en los tiempos no existe criatura humana que realmente pueda reclamar todo nuestro ser sería enfermizo decir que a esta persona yo le entrego absolutamente todo yo sé que el lenguaje del amor dice eso y también la gente dice yo te adoro y tú eres mi dueño y yo soy tu esclavo ese tipo de lenguaje se utiliza pero la verdad es que aún en ese tipo de lenguaje si la persona por ejemplo que ama tanto y que confía tanto se siente defraudada si se siente traicionada si siente el hielo de la indiferencia si siente agresividad y desprecio pues esa confianza termina por dañarse y esa fe que era fe humana en una pareja termina por dañarse y entonces ya no hay más esa fe humana esa es la historia de la fe humana se apoya en análisis se apoya en conveniencias y tiene siempre unos límites ahora miremos un poco de qué manera surge esa otra fe la que seguramente nos interesa más dentro de esta secuencia es decir la fe sobrenatural la fe divina de dónde viene yo creo que es bueno poner en nuestro tablero el cuadro de la fe humana para que podamos hacer la comparación completa mira aquí vamos a escribir aquí vamos a escribir fe humana y aquí vamos a escribir aquí viene una raya por supuesto para hacer la comparación y aquí ponemos fe divina entonces lo que nosotros hemos dicho hasta ahora es lo siguiente hemos dicho que cuando llega esa fe humana entonces se hacen análisis racionales eso es lo primero que hay entonces lo que prima aquí es un análisis si un análisis de la razón y ese análisis me lleva a descubrir unas conveniencias entonces se descubre cosas que convienen conveniencias que podríamos llamar también intereses es una palabra un poquito fuerte pero creo que es la palabra adecuada también cuando la gente se enamora está mirando algunas conveniencias si no pregúntale a Marcela porque se enamoró de Alejandro en vez de enamorarse de Ricardo pues tal vez le parece que Alejandro es más apuesto entonces le parece que recibe como algo mejor o tal vez le parece que Alejandro sería mejor papá es decir está mirando algo que le convenga está mirando unas conveniencias y esto es normal y así tiene que ser lo mismo la persona que toma un médico por ejemplo que escoge un médico porque escojo al doctor Buitrago en vez del doctor Sánchez pues porque veo que el doctor Buitrago me da una mejor perspectiva entonces un análisis razonable unas conveniencias y hay otra palabra muy importante que dijimos es la palabra límites esto tiene unos límites en cambio que sucede cuando llega la fe divina sucede que la fe esta fe que llamamos fe divina acontece cuando no es una parte de mi existencia la que está implicada sino todo mi ser por ejemplo cuando me pregunto cuál es el sentido de toda mi vida es obvio que yo necesito un cierto análisis racional y es obvio que tengo que examinar también unas cuantas conveniencias eso también es cierto pero lo que da el punto decisivo en la fe divina es una acción es una persuasión interior y esta persuasión persuasión la persuasión interior persuasión interior que tenemos aquí es obra fundamentalmente del Espíritu Santo de Dios y es aquí donde se descubre en donde está la fe como un don un don del Espíritu y por eso mismo esta persuasión interior me lleva a una convicción que supera todo límite es decir la fe es sin límites y esto se nota especialmente en las vidas de los santos y en las vidas de los mártires cuando una persona por ejemplo se deja asar viva cuando una persona se deja degollar cuando una persona pasa años en prisión y sin embargo no traiciona su fe quiere decir que esa persona está entregándose sin límites ¿en qué se parece en la fe divina y la fe humana? en que en ambos casos se da una confianza y se da una respuesta a una propuesta en eso se parece respuesta a una propuesta pero la propuesta aquí me la hace interiormente es una luz es una gracia especial del Espíritu y esta persuasión interior que llega es la que hace que mi entrega sea sin límites y en esa entrega sin límites radica la fecundidad de la fe y la fuerza de la fe seguimos en un instante porque esta es solo una parte de la fe esta es la dimensión existencial pero hay que hablar también de la dimensión doctrinal hay un contenido de la fe volvemos en un instante ya regresamos con al tablero con fray Nelson seguimos con al tablero con fray Nelson son ustedes queridos cristovidentes quienes nos ayudan a encontrar un rumbo y a ofrecer un mejor servicio por eso las opiniones las críticas las preguntas las sugerencias de ustedes son muy útiles quienes desean participar por favor escriban a esta dirección al tablero con fray Nelson eso va todo seguido al tablero con fray Nelson mira al tablero con fray Nelson arroba y luego cristovision punto o r g al tablero con fray Nelson arroba cristovision punto o r g esta es la dirección a la que tú puedes enviar tus comentarios tus preguntas sugerencias si deseas recibir evangelización católica todos los días en tu correo electrónico hay otra dirección que te puede interesar es una dirección que tiene que ver con mi servicio a la iglesia amigos arroba fray Nelson punto com esta es la dirección para recibir evangelización todos los días y esta es la dirección para tus comentarios sobre este programa al tablero con fray Nelson arroba cristovision punto org he encontrado por medio del padre fray Nelson medina esta forma de enseñar la biblia a nuestras comunidades me agrada la palabra de dios y esta forma de enseñar me ayuda para llevarla a otros ojalá continúen con el conocimiento del catecismo de la iglesia católica y sus libros en este año de la fe envío muchas bendiciones a todos ustedes y seguimos orando para que otros encuentren en este programa el verdadero sentido de la vida y el amor a nuestros hermanos que la virgen nos ayude a vivir como Cristo nos enseñó cuando hablamos de la fe divina nos atrevimos a decir cosas realmente serias dijimos que la fe divina no conoce límites es la entrega misma de nuestro ser es la confianza absoluta la confianza total pero preguntémonos a quien a quien podríamos darle tanta confianza quien podría ser digno de recibir todo nuestro ser hay una señal una especie de radar que tiene el corazón humano y ese radar detecta el amor aquellas personas que vemos que buscan nuestro bien nos despiertan confianza así funciona el corazón si yo veo que una persona más bien está detrás de sus propios intereses y que más bien va a usarme pues esa persona no me despierta tanta confianza o sea que en esa propuesta acuérdate la dinámica de la fe propuesta respuesta en esa propuesta que me llega el volumen de amor es directamente proporcional al volumen de la confianza el amor recibido es el que produce la respuesta de confianza y esto explica por qué la fe divina puede producir una confianza sin límites porque la fe divina proviene del conocimiento de un amor sin límites dice el apóstol San Pablo que la fe nace de la predicación efectivamente a través de la predicación a través del testimonio de los apóstoles a través de las palabras de la escritura fundamentalmente nosotros llegamos a saber de un amor un amor que solo puede llamarse de amor extremo y ese amor extremo es el que se ha manifestado en la persona de Jesucristo es la vida misma de Cristo son sus palabras sus milagros sus exorcismos sus enseñanzas pero sobre todo su manera de padecer la infinita paciencia que demostró en el momento en el que todo le falló alrededor cuando sus amigos lo traicionaron cuando sus enemigos mostraron durísima crueldad Jesucristo permaneció firme en el amor y ese testimonio tiene un impacto supremamente fuerte en el radar que tu corazón tiene y que mi corazón tiene porque cuando mi radar detecta un volumen infinito de amor cuando mi radar detecta que hay alguien que verdaderamente ha amado por encima de toda medida entonces se despierta una confianza infinita observemos aquel pasaje tan hermoso del evangelio según San Juan cuando el apóstol Pedro le dice a Jesús Señor a quien vamos a ir tu tienes palabras de vida eterna a quien vamos a ir es decir ya en ese momento del ministerio público de Cristo Pedro había llegado a una conclusión y es que no existe una persona que irradie tantísima certeza tantísima sabiduría tantísima gracia y sobre todo tantísimo amor el evangelista Lucas nos dice también que de Jesús salía una fuerza que los curaba a todos Jesús irradia de una manera maravillosa ese amor de Dios Jesús es la revelación perfecta la revelación definitiva la revelación plena de Dios nuestro Padre y en esa revelación lo que ha aparecido es un amor que no conoce fronteras por eso cuando nosotros nos acercamos a la persona de Jesucristo pues se va despertando en nosotros una gran confianza y en la medida en que conocemos más de ese amor mayor es la confianza que sentimos con Él esa confianza no parte de nosotros debo destacar esto aunque sea por última vez esa confianza no arranca de nosotros no es que nosotros nos inventemos un Dios es que ese Dios ha venido a nuestro encuentro y ese Dios ha salido a nuestro encuentro irrumpiendo en nuestra historia como en otra época entró en la historia del pueblo de Israel Jesús ha entrado en nuestra historia y por eso son tan importantes los testimonios la mejor manera de iniciarse en la fe es escuchar a otras personas lo que Dios ha hecho en ellas como han llegado a creer como han llegado a confiar hasta donde el Señor les ha respondido en momentos de dificultad es una de las razones por las que yo tengo tanto aprecio por los grupos de oración porque muchas veces en nuestros grupos de oración lo que encontramos es la oportunidad de recibir esos testimonios la fe viene de la predicación entonces si yo estoy leyendo la palabra de Dios y estoy encontrando el testimonio del amor divino y luego me encuentro con mi hermano me encuentro con mi hermana que también me cuenta de como ese amor ha llegado a su vida entonces me voy sintiendo exteriormente persuadido nosotros al comparar la fe humana y la fe divina decíamos que uno siempre siempre hace sus análisis y uno siempre siempre mira un poquito sus conveniencias será que esto me conviene será que esto me sirve será que no me sirve ese tipo de análisis nosotros lo hacemos de modo exterior pero lo definitivo es la persuasión interior cuando llega esa acción del Espíritu en nosotros cuando el Espíritu Santo como que nos susurra en lo más íntimo del corazón mira te conviene te conviene te conviene confiar en Cristo te conviene recibirlo como Señor de tu vida te conviene afirmarlo como Salvador te conviene abrir tu corazón a Él para ser sanado te conviene el Espíritu Santo te lo dice interiormente el testimonio de la iglesia te lo dice exteriormente la voz del apóstol exteriormente te cautiva la voz del Espíritu Santo interiormente te persuade y en ese abrazo interior y exterior tú sientes que lo mejor que puedes hacer es rendirte rendirte a Jesucristo esa es la confianza ese es el encuentro con el Señor y esa es la dimensión que podemos llamar existencial pero es que son dos dimensiones la más importante sin duda es la que hemos explicado es la dimensión existencial pero además de esta que ya hemos explicado hay otra dimensión que es la dimensión doctrinal la dimensión doctrinal que es esta es la que nos va a interesar en estos últimos minutos doctrina doctrina es una palabra que viene del verbo docere en latín docere y la docencia la doctrina viene de la enseñanza cuando nosotros somos enseñados en los caminos del Señor pues ahí es donde se puede producir este encuentro o sea que no se pueden separar estas dos dimensiones la dimensión existencial y la dimensión doctrinal sino que más bien hay que decir que la sana doctrina es decir la predicación correcta la predicación fiel de la verdad de Dios revelada en Jesucristo esa predicación correcta es la que me lleva a un verdadero encuentro aprendete esa frase la predicación verdadera lleva a un encuentro verdadero el encuentro es verdadero cuando me permite acceder a la verdad de Jesús es decir cuando es él el verdadero Cristo porque hay muchos impostores fíjate que el mismo Cristo lo dijo en el evangelio vendrán muchos usando mi nombre entonces hay mucha gente que ofrece un falso Cristo y hay una cantidad de mentiras sobre Cristo que están en las librerías hay una cantidad de tonterías que se dicen y hay gente que ha hecho muchísimo dinero inventando historias sobre Cristo hay que entender que esas personas se están haciendo un daño terrible a sí mismas y le están causando un daño pavoroso al pueblo de Dios cuando la gente empieza a decir tonterías sobre Cristo que Cristo estuvo en la India que los años sobre los años ocultos de la vida de Cristo que Cristo y el esoterismo que Cristo y la iluminación de los astros que Cristo y el cuerpo astral en general toda esa cantidad de cosas que van por el lado de la nueva era son falsos cristos entonces fíjate una doctrina falsa lleva a un encuentro falso es decir me voy a encontrar con algo que no es Jesucristo algo que simula a Jesucristo imagínate lo grave que esto es imagínate que tú llegaras con un problema muy serio vamos a suponer un problema muy grave en tu páncreas sabemos que todo lo que afecta al páncreas es supremamente serio y tú tienes un problema en tu páncreas y llegas al hospital y entonces te saluda el doctor vamos a ponerle un apellido el doctor Buitrago dije la otra vez te saluda el doctor Buitrago muy bien mire vamos a hacer esto parece que hay que operarlo por lo pronto tómese esto y de repente tú te das cuenta que hay algo que no funciona y entonces miras y resulta que ese no era el doctor Buitrago y es una persona que ya te estaba diciendo que te iba a operar una persona que decía que ya iba a tener poder sobre ti te iba a anestesiar te iba a rajar quien sabe que te iba a hacer y no era el doctor era un impostor imagínate lo que tú sentirías en ese momento por eso hay que tener mucho cuidado con la doctrina la doctrina tiene que ser la doctrina sana tiene que ser la fe de la iglesia tiene que ser la verdad de lo que cree la iglesia y en este sentido para nosotros los católicos buena parte de la tarea ya está hecha porque tenemos el magisterio vivo de la iglesia especialmente a través de la palabra del papa y a través de la palabra de nuestros obispos tenemos por supuesto la sagrada escritura pero tenemos también una enseñanza muy clara en el catecismo de la iglesia católica catecismo de la iglesia católica hay muchos falsos cristos hay muchas falsas imágenes de cristo no te dejes confundir si alguna vez encuentras que la predicación de un sacerdote que la predicación de un párroco que la predicación de alguien te parece extraña ve al catecismo de la iglesia católica asegúrate de que es la doctrina correcta si es tu sacerdote amigo pero no está predicando la doctrina correcta ten cuidado no te va a llevar a un verdadero encuentro con el verdadero cristo entonces la doctrina recta la doctrina sana la doctrina verdadera para un verdadero encuentro y es así como nosotros llegamos a una plenitud de confianza y es así como llegamos también a afirmar a este cristo que es el cristo predicado por los apóstoles que es el cristo creído por toda la iglesia que es el cristo adorado en los cielos a este cristo le entrego toda mi vida una entrega sin reservas él es el señor de mi existencia a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos amén al tablero con fray nelson de los siglos de los siglos de los siglos